Resulta, Mónica, que en la ciudad de Medellín se encuentra de vacaciones Doña Marcela Bello. Si digo yo Doña Marcela Bello, pues obviamente la conocen sus familiares y sus amigas. Pero si yo digo que Doña Marcela Bello, que está muy bella, entre otras, vía Skype, decimos que es la mamá de Juan Guillermo Cuadrado, pues tiene doble aplauso por ser Doña Marcela Bello y la mamá de uno de los futbolistas maravillosos. ¡Bravísimo! ¡Mamá, bravísimo! ¡Bravísimo! Doña Marcela, muy buenos días, bienvenida a Bravísimo. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios. Bueno, ya tenemos audio, ya tenemos audio. Doña Marcelita, le estaba preguntando primero que todo, o no, saludándola más que todo, y agradecerle, robarle un ratico de su tiempo, porque yo sé que está de vacaciones y seguramente, ¿la van a llevar a Brasil, Marcelita, o no? Claro que sí. ¿Cuándo se va para Brasil? El 12, si Dios quiere. El 12, o sea, dentro de poquito. Doña Marcela, hablemos un poco de la historia de su hijo, que entre otras, yo personalmente soy un full fanático de su juego y demás. Viendo un poco la historia, Mónica, y Doña Marcela, si nos lo permite un poquitico, pues la historia de Juan Guillermo no ha sido una historia fácil desde su niñez, empezando porque la historia de la pérdida de su padre, pues no fue, obviamente, el mejor momento de su vida. Póngame un poco en contexto, Doña Marcela, ¿qué fue lo que pasó con su esposo, el papá de Juan Guillermo? No, la verdad es, él murió cuando Juan estaba muy pequeño, tenía, iba a cumplir cinco años, pero gracias a Dios yo siempre he sido una mujer muy fuerte, y a pesar de todo, pude trabajar con el apoyo de mi madre, de mi familia y seguir adelante, a pesar de que ya no contaba con el papá de él. Claro, sin embargo, es una historia que también Juan Guillermo recuerda, y escuchar los disparos que acabaron con la vida de su papá, que era un conductor de un carro de gaseosas, pues eso le trae a él, lo mueve muchísimo, pero como dice Marcela, pues ella ha estado ahí para sacarlo adelante. A diferencia de otros futbolistas, Juan Guillermo fue buen estudiante, Marcela, nos enteramos de eso, ¿tú le ponías condiciones para jugar fútbol? Sí, claro que sí. Era para mí una parte muy fundamental, porque yo quería que él estudiara, pero él tenía sus momentos en que prefería más jugar que estudiar, entonces siempre yo le decía que la condición para él jugar era que debía ser un buen estudiante, porque no se podía ser futbolista, sino era una persona educada, porque para alcanzar ciertas metas, siempre se quiere decir de educación. Claro, claro. Marcela, en la época, en la década de los 90, ustedes toman la decisión un poco forzada de salir de su pueblo, de su tierra. ¿En dónde estaban ubicados en Colombia antes de los 90? No, pues yo vivía en Necoclí, con mi mamá, con mi familia, y con mi familia. Ya después, Juan Guillermo fue creciendo, y siempre tanta dificultad en Necoclí, porque es un municipio muy pequeño, donde no hay tanta fuente de trabajo, entonces decidí venirme a trabajar apartado, pero dejé a mi hijo con mi mamá. Apenas ya llegué al apartado, que me pude organizar, entonces ya me lo traje a vivir conmigo, y como yo trabajaba y él estudiaba, entonces ahí fue donde ya le conseguí una escuelita de fútbol en apartado, para que él comenzara a jugar, porque él siempre desde pequeño tenía esa vocación que le gustaba mucho el fútbol, y yo desde pequeño también lo apoyé, porque eso era lo que a él le gustaba. Claro, y le gustaba subirse a los árboles. Cuéntanos esa anécdota cuando se fue a coger una guayaba, y lo que le pasó tan terrible, Marcela. Cuéntanos eso. Ah, sí, sí. Estábamos en apartado y con los amigos se fue por allá para una parte donde habían unos árboles, había un palo de guayaba, y él, por ir a alcanzar la guayaba, se cayó, se dio una uña, cayó de rodillas, quedó sin aire, pero gracias a Dios son travesuras de muchachos que no pasaron a llorar. Marcela, ¿quién le descubre el talento a Juan Guillermo puntualmente? ¿Alguna persona lo ve jugar para después, digamos, salir de la escuela de fútbol y llevarlo a otros trasegares del mundo deportivo? Desde pequeño, me imagino que desde la barriga, porque siempre daba... ¿Pataditas? Tantas patadas en la barriga. En la escuela, en Necoclid, siempre se destacó por esas habilidades futbolísticas. Cuando nos vinimos a apartado, primero estuve en una escuelita que se llama Mingo Fútbol Club, ahí estuve un poco tiempo. Ya después lo pasé a una escuela que se llama Manchester Fútbol Club, que fue donde él tuvo la oportunidad de jugar muchos torneos en esa escuela, y ahí fue cuando se presentó la oportunidad que escogieron de apartado los mejores jugadores para mostrarlos en Barranquilla. Y mi hijo tuvo la fortuna que cuando lo llevaron a Barranquilla conoció al señor Nelson Gallego Dao, un señor de acá de Medellín, que se interesó por él, que dijo que era un niño con muchas habilidades, que tenía mucho talento y que no se podía dejar perder y que se tenía que trabajar para sacarlo adelante. Y bien lejos que ha llegado Juan Guillermo, él estaba en Italia y le hacía mucha falta la sazón de la mamá. ¿Te hace la invitación para que te vayas para allá y tú lo piensas o tú te vas de una, Marcela? No, yo no lo pienso, yo me voy de una, porque de igual forma cuando estuvo en el Udinese, estuvo un tiempo solo, después no estuvo tan bien, porque él es una persona que le gusta jugar y estuvo mucho tiempo en el Udinese que no jugaba, estaba un poco triste y me contaba, entonces yo le dije que no se preocupara, que yo me iba a estar con él para acompañarlo, que no lo iba a dejar solo en un momento como este, entonces tomé la decisión de irme acompañando, para aconsejarlo, estar pendiente de él, porque de igual forma él es una persona que si no juega, él decae, entonces era el momento justo para yo estar con él, para darle ánimo y saber que en la vida, para alcanzar ciertas metas hay que pasar por tantos sacrificios, y ese fue uno de tantos, pero yo estuve ahí para ayudarlo, porque es una persona que está tan difícil. Claro, Marcela, ¿qué es la comida que más le gusta a Juan Guillermo? ¿Cuál es el plato preferido de él y que le puede preparar en Italia? No, yo en Italia le preparo todos los platos, pero colombiano, porque en la casa donde nosotros vivimos, yo cocino solo colombiano, pero a usted le gusta tanto. Los productos allá... Con pollo. Ok. Doña Marcela, o Marcela, le digo yo porque ya entramos en confianza, además muy jovencita para decirle, doña Marcela, con el debido respeto. ¿Están viviendo en este momento en dónde, en Italia, y con quién? Juan Guillermo, ¿usted quién más? Ay, mi niña, mi niña, tiene siete años y medio. ¿Y en qué parte de Italia están? En Florencia. Florencia. Claro, es que aquí me han puesto que Fiorentina y Fiorentina, el nombre del equipo. El nombre del equipo, Florencia, el ciudadano. Claro. Cuénteme de los rumores que existen, que de pronto Juan Guillermo lo están mirando con muchos ojitos coquetones en el Barcelona, de España. ¿Es cierto? ¿Qué ha sabido usted por ahí de rumores de esa naturaleza? No, a mí me escuchan todo, son puros rumores, pero hasta el momento que yo sepa no hay nada completo. Igual mi hijo prefiere estar tranquilo, no desviarse del camino, porque él tiene algo muy presente en este momento, que es hacer un buen campeonato con la selección. Con él en este momento su vida solo gira, la selección Colombia. Muy bien. Doña Marcela, no le vamos a quitar más tiempo. De verdad, muchas gracias por compartir un ratito con nosotros. Le deseamos toda la suerte del mundo a su hijo, obviamente en Brasil. Sé que nos va a dejar muy en alto el nombre, porque hay muchachos cuando se prende, que regularmente cada vez que entra a la cancha, ay Jesús, ténganse los japoneses y los griegos y los de Costa de Marfil, porque donde ese muchacho prenda motores, le cuento que no lo va a parar nadie. Marcelita, ¿cómo está usted de italiano? Un poquito italiano, sí. Un poquito italiano. Y cuando usted sale a la calle y dice, por ejemplo, va a pedir... Un poquito. Sí, por ejemplo, va a decir, yo soy la mamá del mejor jugador de Colombia. ¿Usted cómo lo diría en italiano allá en Florencia? Y yo soy la mamá del mejor jocatore del calcio italiano. ¡Usted está mamá! Maravillosa. Marcelita, un abrazo. Le mando mi pico de cariño con todo el respeto. A su hijo, por favor, manifiesten en algún momentico el cariño de nuestro programa, de City TV. Y estaremos aquí confiando en Dios que la selección Colombia, de la mano también de su hijo, le va a ir muy bien. Los respetos para usted. Muchas gracias por compartir desde la Ciudad de Medellín. Y muchos éxitos, muchos éxitos, Marcelita. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por invitarme a tan meravilloso programa. Dios los bendiga. Chao, bambina. Chao.